Luz de erito de mi cielo Si tan solo un cariñito y más Para yo ahogar mi pena Luz de erito de mi cielo Ilumina mi sendero Si esta noche no la sueño a ella El insomnio es mi sombrero Luz de erito de mi cielo Un farolito de mi alma Con tan solo un cariñito hay Para yo encender mi llama Palomita mensajera En tus plumas se refleja El amor que yo confieso Para entregárselo a ella No te rindas por el viento Mis sueños cargan tus alas Prisionero de mi noche y de su amor Que acarician mis deseos Luz de erito de mi cielo Ilumina mi sendero Si esta noche no la sueño a ella El insomnio es mi sombrero Luz de erito de mi cielo Luz de erito de mi cielo Farolito de mi alma Con tan solo un cariñito hay Para yo encender mi llama Luz de erito de mi alma Ay, 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 ay Luz de erito de mi alma Luz de erito de mi alma Ay, amor, donde tú estás Luz de erito de mi alma Mi bachata es para ti Luz de erito de mi alma Ay, toda la noche yo te sueño Luz de erito de mi alma Luz de erito de mi alma Prisionero de tu amor Luz de erito, ay Luz de erito, ay Prisionero de tus besos Luz de erito, ay Luz de erito, ay Tú a la noche yo te sueño Luz de erito, ay Hay prisionero, prisionero Luz de erito, ay Prisionero de tu amor Luz de erito, ay Prisionero de tus besos Luz de erito, ay Prisionero hasta morir Luz de erito, ay